A través del cielo El sendero que dibuja Jesús Hoy se encuentra María Siempre al pie de la cruz De oriente a occidente ya va Y la luz de Jesús llevará Es María por el mundo está Pidiendo la paz Rogando la paz Es María la madre de Dios Y su Hijo quien nos prometió El camino a la conversión Del pecador, del pecador Si supieras como ella es Virgen madre y perfecta la vez Solo quiere el mundo tener En sus manos y abrazarlo Una y otra vez Solo quiere dar a conocer Lo que sufre es su Hijo también Pues el hombre está en confusión Solo vive de espaldas a Dios Es María la madre de Dios Y su Hijo quien nos prometió El camino a la conversión Del pecador, del pecador Si supieras como ella es Virgen madre y perfecta la vez Solo quiere el mundo tener En sus manos y abrazarlo Una y otra vez Volveremos de nuevo A cruzar el sendero Con María al pie de la cruz Llevando con Cristo la luz Y Dios reinará Por siempre reinará Por siempre reinará Reinará Por siempre reinará Por siempre reinará No